Elecciones 2019, los candidatos. David Rubio, candidato alcalde de Machala por la lista 7, adelante, ecuatorianos, adelante. Obras sin corrupción, te ofrezco con ciudadanos machaleños. 27 años no han podido solucionar el asunto de agua potable y alcantarillado. Te ofrezco seguridad. Los primeros meses de administración crearé la Comisión de Seguridad Ciudadana. Una ciudad segura será una ciudad bonita, una ciudad limpia, una ciudad con agua potable, alcantarillado. No se han fijado en los barrios suburbanos. Muchas veces he tenido que caminar por calles lodosas cuando de repente en el centro lo han maquillado completamente la ciudad. Vamos por un Machala diferente, vamos por un mejor Machala. Machala será un cambio con una nueva administración con visión social. Música